Tras darse a conocer el saqueo de piezas de vehículos que se encuentran en el corralón de tránsito, la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo llamó tanto al director como al subdirector de la Policía Municipal para que dieran una explicación en torno a este caso, indicó Fernando Marrufa Martín, regidor presidente de esta comisión en el ayuntamiento. Como bien comentas, hoy salió en un medio en preso lo del saqueo de piezas en contra del director de Seguridad Pública y del subdirector. Yo ya platiqué con el subdirector, ya platiqué con él y en él me dicen que no hay nada de eso, es que ellos en ningún momento se han acercado. Viendo las fechas, son del año pasado, del 2010, si no más recuerdo, yo les comenté a ellos y les sugerí que si ellos tienen algo que ver, pues que lo digan, para poder, porque vamos a iniciar una investigación, nos vamos a acercar para ver qué es lo que está pasando. Yo entiendo que hay un responsable allá en el corralón, pues tenemos que acercarnos a investigar. Los vehículos que están allá, pues nadie puede llegar y solicitar una pieza de esos vehículos, porque también tanto como el director de la policía, como el que está responsable del corralón, se pueden. El concejal indicó que ya se abrió una investigación sobre el actuar del director de la policía, Eduardo Gutiérrez Sánchez, por lo que una vez que se tengan los informes por parte de asuntos internos, se hará del conocimiento del presidente municipal, Aurelio Joaquín González, quien tomará una decisión para solucionar este problema. Sí, de hecho ya platiqué con asuntos internos, me dijo que van a iniciar la investigación ellos, espero que así sea. En este caso nosotros tenemos que hacer una investigación, y si aquí hay algo que ande mal, pues tenemos que informarlo y dárselo, hacérselo saber al presidente municipal y ya tomar una decisión en conjunto. Él, también líder del sindicato de taxistas, se pronunció en contra de las acciones que van sobre la libertad de expresión, al preguntarle su opinión sobre el intento de boicot contra el semanario de Cozumel por parte de la policía municipal este fin de semana. Bueno, pues ahí sí desconozco, pero pues si estuvieran ellos haciendo eso, pues yo lo veo hasta mal, porque aquí todo el mundo tiene derecho de opinar, y más que nada es un medio informativo, pues no es más que nada que informar, aquí el que nada debe, nada teme, y pues sí, yo lo veo mal, y espero que, pues a ver quién es la persona que está, si como bien comienzas un elemento de seguridad pública, igual tenemos que abocarnos por el director de seguridad pública, a ver si él los mandó a buscar o qué, para que nosotros podamos checar. Por último, Marrufo Martín invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que se sientan violentados en sus derechos, ya que no se permitirá ningún abuso de parte de la policía municipal sobre quien pesa una investigación por tantas quejas ciudadanas registradas apenas en 50 días de lo que va de la administración. Puede acercarse la comisión aquí en Altos de Cabildo, ahí estamos para servirle, y en cualquier queja y todo, pues con gusto lo atenderemos y vamos a investigar primero. No podemos tomar así las cosas a la ligera, porque todo el mundo puede venir y denunciar, pero pues tenemos que hacer una investigación con pruebas y todo para que nosotros podamos actuar. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Francisco Osorio. Gracias por ver el video.